Estamos pagando un 4% más, solamente por el incremento de las divisas. Entonces, el Banco Central tiene que intervenir en el mercado. Es cierto que en diciembre, con la regalía, doble sueldo, bonificación, salieron alrededor de 70 mil millones de pesos más que están en manos de los consumidores. No sabíamos que irían a perseguir los dólares, pero el Banco Central tiene que tomar las medidas necesarias para retornar a 54,60, que es la tasa a la cual se han fijado prácticamente los precios de todas las mercancías en República Dominicana. Y de continuar así, lamentablemente, el comercio no va a soportar este incremento de la tasa y se van a tener que incrementar los precios solamente por la prima del dólar, en un 4% si se mantiene el 57.